¡SALUDOS A TODOS Y BIENVENIDOS A ESTE VIDEO DE COMICSMAN! Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre esta edición Marvel Aventuras que tenemos aquí. Se trata del Marvel Comics número 1000 de Marvel Comics México. Por fin nos llega esta edición aniversario que celebra los 80 años de Marvel, iniciados cuando la editorial se llamaba Time el Comics, allá por el año de 1939. La verdad no fui muy fan del gimmick que usaron como celebración. Eso de un número 1000 inexistente se me hizo muy muy plagio a lo que por mérito real lograron Action Comics y Detective Comics en DC. Este Marvel Comics número 1000 es un supuesto número 1000 que habría existido si ese título de 1939 se hubiera publicado hasta el día de hoy ininterrumpidamente. Yo siento que ahí sí se vio muy copión Marvel. Pero en fin, así pasa en esto de los cómics de superhéroes. También ha sucedido a la inversa, claro. Pero en fin, es parte del show. Editorial Televisa sacó muchas portadas variantes y exclusivas también, dependiendo de los puntos de venta donde adquieras esta edición. Hubo portada variante para Sanborns, Walmart y boceadores, así como para todo, ahora sí que para todo punto de venta. Fíjense que por lo general trato de escoger la portada más oficial o representativa en estos casos, pero en esta muy particular ocasión elegí esta porque la más oficial, la que fue de Alex Ross, se me hizo poco atractiva sinceramente y mostraba de manera prominente a mucho personaje que me desagrada. También ignoró esa portada por completo a verdaderos pilares de Marvel, como los Fantastic Four, que son verdaderos favoritos míos. Así que de inmediato dije, paso sin ver con esta cosa. Y esta de Spider-Man me pareció llamativa. Muy pocas cosas, realmente muy pocas cosas. Te dicen Marvel Comics, como te lo podría decir, un dibujo de Spider-Man con su look clásico. La portada es dibujada por Artur Adams y carece de rótulos, así que al menos para mí, esta fue la ganadora. Aunque fíjense que de todos modos, no me salvé de la otra portada, como vemos por aquí en la parte de atrás. Aquí está a manera de marca de agua en la contraportada y es aquí donde está el rótulo que nos dice Marvel Comics número 1000 y el precio, el cual vemos por acá abajo, es de 89 pesos. El Marvel Comics 1000 tiene su ración de polémica, fíjense, no solo por haber sido un roba ideas, vamos a entrecomillar, en cuanto a su formato copiado de DC, sino porque hubo un ensayo aquí, hecho por el escritor Mark Waithe, utilizando un dibujo del Capitán América, criticando feamente a Estados Unidos. Y pues aparentemente la editorial le solicitó al escritor que pues por favor lo cambiara y este tuvo que hacerlo. El cómic posee una subtrama relacionada con el pasado de Marvel y la máscara del héroe de la Golden Age, Thunderer, que pues es manejada esta trama por un solo escritor y la verdad se ve como que poco interesante. Francamente no alcanzó a llamar mi atención, pero bueno, eso es lo que nos narran en las primeras imágenes y supuestamente pues esta historia va a continuar. Aquí tenemos la página, de este lado, tenemos la página del Capitán América y bueno, pues ya tiene otro discurso por acá abajo por parte de Mark Waithe, habla acerca de las máscaras que usamos y bueno, de todos modos también todavía por ahí le... como le quiso tirar un poquito más a su país, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo está el ambiente político por allá, por Estados Unidos. Ah, y también de este otro lado, del lado izquierdo, tenemos a este personaje por acá, América, América Chávez, creada totalmente para nosotros los latinos para que nos identifiquemos y compremos muchos cómics de sus increíbles aventuras. Spoiler alert, fue un fracaso en ventas. Lo que no puedo entender es cómo se supone que te quieren vender a este personaje como una latina por su aspecto y pues realmente es un extraterrestre. Es un extraterrestre que se ve como latina, ya saben. En fin, así son todos estos personajes social justice warriors, guerreros de la justicia social y políticamente correctos. Son pura paja superficial, fijándose solo en las apariencias y nunca en el trasfondo real, lo cual es lo que verdaderamente cuenta para que te identifiques con un personaje. Ya lo hemos comentado, los rasgos externos simplemente valen gorro. Lo que importa de verdad es cómo se comporta y qué es lo que te transmite. También recuerdo que cuando se reveló cuál iba a ser el formato que Marvel usaría en este cómic, pues causó un poco de polémica. Lo anunciaron como que sería un esfuerzo creativo sin precedentes con los mejores talentos que ha habido en Marvel y pues ya luego te dijeron que solamente les vamos a dar una página a cada quien. Eso, la verdad, no terminó tan mal como se podría esperar. A última instancia, hay muchas historias aquí, muchos relatos pequeños que valen mucho la pena, pero sí causó en su momento un poquito de pesimismo por parte de los lectores y los fans que estaban especulando. Bueno, pues como nada más una página, así como que no se siente, pero digamos que sí se salieron con la suya, así que no está tan mal. Y justamente, fíjense que vamos a aprovechar eso para efectos de esta reseña. Les voy a mostrar algunos de estos relatos autoconclusivos de una sola página que llamaron mucho mi atención. Algunos que me parecieron muy, muy buenos y otros que tal vez no tanto. Así que, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Aquí del lado izquierdo, tenemos una historia de Hulk titulada El Último Mundo, en donde, bueno, pues Hulk es, bueno, está siendo entrevistado. Y alguien le pregunta aquí, este, señor Hulk, ¿por qué hace lo que hace? ¿Cuál ha sido su peor experiencia? Sigue sin responder. Y luego acá, ¿qué le gustaría que la gente supiera sobre usted? Sigue sin responder. Y luego acá, ¿se acerca? Se come el micrófono. Bueno, ok. Simple, pero divertida. Y bueno, pues es de Alex Ross. Esta es más o menos la, digamosle, la temática que van a utilizar con todos estos relatos de una página. Así que, vamos con el siguiente. Este se titula De Reyes y Pecadores. Y bueno, pues nos presenta a King Conan, diciéndonos que se encuentra con un ladrón que intentó llevarse cosas de las arcas de su reino. Y bueno, pues está a punto él de decidir cuál será el destino de este ladrón. Y resulta que, pues, el ladrón era un ex compañero suyo de los viejos días de Conan como ladrón de tesoros. Y la verdad se me hizo muy interesante. Me gustó cómo te manejan este guión y todo el intercambio entre ellos. Y lo que Conan dice al final es una moraleja, pues, muy padre. Y la verdad, el relato me pareció excelente. Es escrito por Ralph Macchio y el dibujo es de Marco Sechetto, quien me parece un gran dibujante. Ahorita va a empezar una etapa suya de Daredevil aquí en México. Así que, bueno, pues vamos a estar al tanto de su trabajo. Y bueno, pues, el siguiente es una historia de Wolverine retomando su primera aparición aquí a manera de, pues, bueno, como de personaje salido de nuestro propio universo y entrando aquí, pues, a lo que sería al mundo de los cómics. Vemos cómo, a manera de metáfora, te están poniendo aquí a los creadores de Wolverine o todos los involucrados en el proyecto, lo que fueron Len Wayne, Herb Trime y John Romita Sr. Y bueno, pues, le están aquí dando indicaciones a él antes de que salga a escena. Y aquí tenemos el dibujo de su primera aparición. Se me hizo algo diferente, algo padre. Y bueno, pues, es escrito por Roy Thomas, gran, gran escritor y dibujado por Rod Rice. Y bueno, pues, así se llama. Entra el papel protagónico que, pues, justamente así fue como presentaron a Wolverine en el Incredible Hulk número 180 a manera de cameo prácticamente, bueno, más o más que nada en la última página de ese cómic. Muy padre, me agradó. Es algo nuevo, es algo diferente. Y, pues bueno, está escrito por Roy Thomas, así que está increíble. Sigamos. Ahora, este relato que tenemos aquí se llama Sueño de una noche de invierno. Y bueno, es escrito por Gary Dugan y dibujado por Chris Sabney. De ninguna manera es un mal relato en cuanto a su composición o en cuanto al mensaje que te quiere transmitir. Pero a mí, en lo personal, la verdad, no me gusta cuando mezclan continuidades, cuando se agarran de las continuidades de las películas para meterse a las continuidades de los cómics. Eso sí, la verdad, no me agrada para nada. Yo siento que es una especie de falta de respeto, digamos, a la continuidad original y a lo que son los cómics en sí. Y, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en este relato nos están manejando a Steve Rogers de niño. Y, pues bueno, está jugando a peleas de nieve con Bucky. Y bueno, pues en la continuidad normal Steve Rogers no conoció a Bucky sino hasta ya siendo Capitán América y, pues, se llevan una cierta diferencia de edad. No lo sé, repito, no digo que el relato sea malo, no digo que la historia sea mala, pero simple y sencillamente en lo personal no me parece adecuado cuando se agarran de las continuidades de las películas para meterse a las continuidades de los cómics. Siento que, pues bueno, las películas deben lo que son al material original y, pues bueno, debería ser de ahí de donde sacan las ideas y, pues, nunca al revés. Pero bueno, es una opinión. Así que, continuemos. Por acá del lado izquierdo tenemos un relato de Thor, del verdadero Thor llamado El Privilegio y este relato me encantó básicamente porque el escritor es Tom DeFalco y el dibujante es Ron Friends ambos legendarios creativos de los años ochentas y también de los años noventas hicieron muchos trabajos en prácticamente todos los títulos Marvel relacionados más que nada con Avengers obviamente también Spider-Man pero Tom DeFalco fue editor en jefe de Marvel durante mucho tiempo y, pues, su reinado estuvo lleno de cosas buenas de cosas agradables no recuerdo, la verdad, absolutamente nada pues que se pudiera concebir como pésimo por parte de Tom DeFalco y aquí Thor, insisto, el verdadero Thor nos está narrando, pues bueno su personalidad, su origen por qué llegó a la Tierra y, bueno, que se siente privilegiado de estar aquí y de, bueno, pues, ser quien es y lograr lo que logra protegiendo a los que debe de proteger francamente es un gran relato y, bueno, pues, me pareció muy positivo y muy agradable muy agradable de verlo sobre todo con este equipo creativo tan clásico fíjense que este otro relato es con T'Challa con Black Panther y se llama Un Corazón es escrito por Christopher Priest que aquí solamente firmó como Priest a veces este escritor así firma y dibujado por Brian Stilfries básicamente este pequeño relato me gustó mucho porque nos explica realmente lo que debería lo que debería de ser la razón por la cual admiras tú a un personaje o a un superhéroe básicamente T'Challa está sentado y tenemos, pues, entendido que está dando él una especie de entrevista hacia un medio universitario entonces, bueno, pues, aquí este entrevistador le pregunta ¿cómo se siente frente a la oleada de fiebre por las panteras? es decir, el primer superhéroe negro y entonces T'Challa contesta está bien y dice él majestad, podría explicar no quisiera ofender, perdón y esto que dice es bien importante dice para honrar un pueblo es necesario conocerlo, ¿cierto? no debemos objetivizar como superhéroe negro a quien es rey tampoco nos honra que beban o usen drogas en sus campos mientras visten nuestros atuendos religiosos de hecho, dice tergiversa nuestro mensaje el mundo ve a la pantera Estados Unidos la ve negra pero no soy más que un hombre como cualquier otro y luego dice por acá cinco dedos en los pies y en las manos un corazón no, no entiendo si quieren honrar a Wakanda no solo se pongan su ropa lleven el alma que representa gracias majestad no, gracias a usted básicamente aquí lo que nos están diciendo es lo que cualquiera debería decir y cualquiera debería pensar no tiene absolutamente nada que ver que Black Panther, T'Challa o cualquier otro personaje sea negro, blanco, azul, amarillo, verde, rosado eso no importa lo que importa es el hombre o la mujer o el carácter de ese personaje y aquí Christopher Priest da en el clavo y eso me agradó bastante este es un buen mensaje y es un muy buen pequeño relato relacionado con todo lo que está pasando esta oleada de locuras que está pasando hoy en día bueno pues aquí hay un ejemplo muy claro de algo con mucho sentido bueno y ya por último tengo esta pequeña historia que se llama Baño de Sangre donde los protagonistas son dos de mis personajes favoritos de todos los tiempos especialmente cuando hacen team up especialmente cuando están juntos Punisher y Wolverine bueno ¿qué les puedo decir de esta historia? básicamente lo que nos están narrando aquí es por parte del escritor Jason Aaron y bueno pues está dibujado por Goran Parlov el cual bueno tuvo un gran run en la serie de Punisher Max tengo todos esos cómics la verdad es un gran gran dibujante pero bueno el punto aquí en esta historia es que Logan y Frank se encuentran enfrascados en una pelea contra ninjas y bueno pues ellos están en lo suyo y de repente vemos aquí a Wolverine que se pone a meditar en medio de la pelea en medio de la masacre él se pone en posición de medio loto y él empieza a meditar y bueno pues él dice que está aclarando su mente que le ayuda a concentrarse y luego Punisher le dice las miras de mi rifle me ayudan a concentrarme mira Wolverine con o sin ti terminaré esto y de repente Wolverine le dice me gustan las bombas de baño que Dios mío entre más burbujas hagan mejor puedo remojarme por horas el factor de regeneración no deja que la piel se me haga como pasita Dios mío nunca en mi vida se lo había contado a nadie no sé por qué te lo estoy diciendo a ti Punisher pero se siente bien ok voy a mi esposa se bañaba en la tina a veces yo también lo hago la lleno de agua hirviendo tanto que me quema y sacan pollas entonces a los dos nos gustan los baños que interesante si sobrevivimos te enviaré una caja de bombas efervescentes Frank ahí viene el Napalm cierto hay que concentrarse qué carajo es esto o sea yo sé que últimamente pues hay como que una fiebre por burlarse y minimizarlo la masculinidad un poco de la hombría y todo esto que hay gente que piensa que pues está mal cosa que los que están mal son ellos realmente pero bueno como les podría decir ellos dos tienen una historia un poco complicada la verdad he leído absolutamente todos los crossovers que ha habido y los encuentros que ha habido entre Wolverine y Punisher y sinceramente esto está completamente fuera de personaje la única manera en la cual un verdadero guerrero se enfoca para una pelea pues es antes de ello y o ya cuando está en el combate digo no así o sea esto es completamente ridículo o sea los guerreros meditan pero antes de la batalla si acaso o antes de la guerra esto en primer lugar en segundo lugar la idea de dos personajes así rudos masculinos fuertes diciendo que les encantan las burbujitas de jabón o sea se me hizo un poco ridículo no porque tuviera nada de malo sino porque ya sabemos los tiempos en los que vivimos y bueno pues yo la verdad no dejo de pensar que todo esto hasta cierto punto lo hacen a propósito así no es la manera en la cual tendrían un momento de bonding estos dos personajes siento yo de hecho en este mismo relato de una página ellos hacen referencia bueno se hace referencia en un pequeño cuadro a la miniserie damaging evidence que protagonizan ellos dos y que salió por ahí de los años noventas y en esa miniserie cuando termina ellos platican un poco y uno le dice al otro que está agradecido por tener y conocer a una persona que si en algún momento él pierde el control esa persona va a acabar con él y lo va a detener eso eso créanme que si es un bonding entre personajes así no esa ridiculez de las pompas de jabón o lo que sea pero en fin bueno con todo y todo este es un número especial sin duda aunque siento que no es algo que podría agradarle por completo a todo el mundo de todos modos los invitamos a dejarnos sus comentarios sobre si decidieron o no comprar este cómic ahí en la caja de comentarios de este video y bueno pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía si el video fue de su agrado por favor compártanlo suscríbanse al canal y regálenos su like no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales es arroba Comics Men Podcast para Facebook Twitter e Instagram se despide por el momento su amigo Paco y recuerden nos veremos en el siguiente universo ¡Gracias!